Bueno, seguimos por hoy ya la última partida por fin como la séptima y vamos a probar Mina que parece que hay unos personajes más chetos junto a la muerte, que he dicho que este es el mejor y seguramente lo sea, de los que tengo a ver si me deja cambiar más weapon no, a ver si salía por un casual no, vale y... hostia, no, ese oro vamos a probarlo en la cuarta fase con prisa difícil, que no hemos jugado en la cuarta fase, ya que este parece potente sobrevivir, por supuesto vale, pues ya tenemos una weapon, ¿no? vale esto siempre viene bien, esto no tiene mejora bueno, me puedo comer el daño, si total tiene mucha curación, hace mucho que no uso esto, pero yo creo que voy a ir a algo más clásico, que es esto bueno, con esto pega mucho el ajo también, encima regeneración con regeneración es una build que me he hecho varias veces, y teniendo en cuenta que estos que estos están aquí de cerca y tal vale la salud este tiene muchísimo con esto vas a tanquear una puta burrada y esto combinaba encima con con algo que me gustaba, ¿no? que era ah, espérate puedes usar eso y látigo a la vez pero hace efecto eso no lo sabía yo esto, este objeto vale, vale vale, la cojo vamos aquí a hacer algo raro si esta partida es de prueba si es que no para empezar ya no eso no pega ya con nada y encima esta ya es la última así de relax así que en realidad me la suelo esto técnicamente es como no, creo otro boomerang voy a también ah, no ocho eliminaciones no puedo es que ahí eliminando ocho objetos se desbloquea un logro caja de terror venga a ver si salen más enemigos desde el principio esto era con lo de poder ¿no? así que igual sé igual sé igual me intento hacer una build no de cara a la muerte sino de cara a llegar al 30 porque si no va a ser mucho cristo eso era con poder si no me equivoco no sé prefiero una de estas sé que la muerte no le voy a ganar seguramente sin sin la mierda esta la cooldown vale con el otro proyectil así así cuerpo a cuerpo algo diferente venga sin más así ya tiene prisa por es más podría incluso hombre el ajo es que no sé si es un proyectil técnicamente no el maldito que vengan más que vengan todos para aquí con este este va a pegar mucho porque voy a tirarme a su cara así que sí y como hay un objeto que no tiene evo también tiene sentido el otro brazal venga voy a por el brazal ese que es el cheta y dale ah pero necesito el fuego ¿no? sí necesito la otra vara vale pues la otra vara sin más ya ya está pues ya está build completamente random no sé si tiene mucho sentido pero yo voy a hacer nada así para alegrarme todo lo que pueda toda hostia a ver cómo sale es un personaje OP yo creo pero es que esto ya lo tengo esa es la cosa vale el área más grande cojo esto ya entrada total pero está bien hostias que me he saltado mierda 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 joder quería la otra vara mira da igual lo que sea esto tenía sentido si no hubiera cogido el corazón pero bueno el área no que le dan ya al área le hemos liado y pista a veces haciendo las cosas mal no tampoco va todo tan mal es raro que te puedas tirar tan a saco desde el principio contra ellos la corona no sería mala tampoco que te vamos a ver el área de este personaje. Es que va variando según progresa la partida y tal. No tengo que coger ningún... esto, ¿no? No, solo el... la coraza... Ah, la coraza y el corazón, entonces sí. Tengo que coger dos, de hecho. Los dos para los que tengo espacio. El coraza y el corazón que regenera. Vale. Si no, vamos. Si no, ya la vida sería... Uff. Daño. Yo quiero daño. Quiero limpiar. Pero es muy inconstante este personaje, ¿no? De repente tienes un área que ocupa todo el mapa y de repente parece que estás a level 1, tío. Es súper... Es... Vale. Me falta el otro corazón. Definitivamente creo que la muerte está por encima. Y la frecuencia de ataque yo creo que también. Pero mira, me tiro a la cara de todos. En minuto 9 y... Pfff. Risa. No me hace ni nada. Es que es de coña. Tengo tanta regeneración ya que es que... Y robo de vida que es que... Me pueden comer los cojones así suavemente ya. Y más cuando tengo el área mega chetada. No. Igual empiezo a mejorar las armas, ¿eh? Porque si no, no me voy a llegar a una evolución nunca. En total, tanqueo que feliz pasa, así que daño. No hay nada en el mapa especial, ¿no? A ver si me tocaría el corazoncito. Vale, estos ya empiezan a tanquear más y a ser ya enemigos más cabrones. Es que yo no sabía también al principio que podías coger el mismo objeto que tal, ¿sabes? O también ha sido un poco fallo de conocimiento. En cada partida aprendo algo nuevo. A ver si puedo... No sé, reventar algo. Aquí está. Vale, pues ya puedo coger toda la mierda que me encuentre ya por el suelo. Ya está. Perfecto. Ya no tengo que preocuparme por eso porque ya están todos los ítems ahí. Bien, bien. Vale, a ver si encuentro lo de atraer. Qué bien. Perfectísimo. Así que ya cojo ya directamente todo. ¡Hostias! Que me lo he comido y no me he dado ni cuenta. Qué bobo soy. Por ir tan desohorado, ¿no? Es que te bloquean. Hay unos... Vale, es que son los puentes. Por eso me gusta mucho la fase 2. Es muy difícil bloquearte. En otras te vas bloqueando tú continuamente. Y por eso me ha matado también, yo creo. Igual. Es que me curo yendo así. Completamente. Pero igualmente tengo que esquivar a los... A estos animales que están chetados. Contra esos, claro. Que no puedo hacer una mierda. Pero contra el resto es que es una pasada, ¿no? Que tengo. Por la Evo. Mierda. Esto podía haber sido la Evo si hubiese... He hecho con algún levelar antes. Tampoco creo que falte mucho para otro cofre. Sí, yo solo tengo miedo a esos hijos de puta. Encima casi me bloqueo de nuevo. A los bloqueos ya es... ¡Wow! Es que hay algo que me ralentiza. Entonces me saltan esos. Y es lo que me puede joder. Prefiero que estén todos. Aquí hemos venido a jugar, ¿no? Ya está. Mira qué ítems tengo en el 15. Acojone y todo. Este tipo de alas es donde se buggean. Y donde antes les he reventado vivos también. Igual debería aprovechar el bug. Guau, nunca he visto rascar tanto al juego, ¿eh? Va ultra petado, ¿eh? Es acojonante. De vida voy bien. A ver si consigo el cofre. Todo el rato con cuidado. Vale. Más regeneración, ¿no? Y otra evo. Hay que no me corralen. Seguro sin... Ah, se ha salido, ¿no? Tengo regeneración, robo de vida y mucha vida. Por mucho que me coma un par de hostias cada vez que llegan esos gilipollas... Es que mira... Solo hay que verme como... Como me curo. Es que están todos congelados mientras les eterno la vida. Es una pasada, es lo que llevo ahora mismo. Quitando pa' esos. ¡Modo Dios! Los efectos... Los efectos... Hace un hueco. O sea, hay algún momento en el que me quieren sacar una vida. ¿Han caído finalmente? ¡Hostias! Van a tener que empezar a utilizar la zona stun. Al menos un poco. Igual me había venido muy arriba. Encima, mira, me he quedado sin... Sin frecuencia de ataque. Yo todavía tengo mucho margen de mejor al personaje. ¿Qué es la sotra? A ver, el de daño ha reflejado... Este. Ya sé. Ojo a los dos cofres. Falta mucho pa' todo. Así que... Los quitamos de encima y ya está. Vamos por la evolución de esto. Tal vez, te pones... También nos vemos. No sé realmente Que me merecerá más la pena Ahora mismo Pero ¿Cuánto quitará este? Quita, ¿eh? Pero bueno Yo me regenero más Vale, congelas el daño Bien ¿Dónde está el área de...? Es que a veces el área Se va Se va completamente a la mierda Es Es irregular de cojones La build Daño, sí Yo creo que empieza a necesitar daño No, no, no Nada, consigo la evolución de eso también. No, 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 no. No, 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 no. No puedes ni con esta pedazo de regeneración, me imagino. Bueno, si se le congela lo que hay de arriba... A ver... Vale, esto le congela. ¿Qué es lo que me está bajando la vida? Ah, el propio mapa es... Ah, vale. Voy a probar un poco y total me da igual las monedas. Es que, es que... No sé si realmente... No. Ya no cojo nada. Ah, qué mal. Qué mal, o sea, esto sin peso hubiera ido mejor. Ya no desbloqueo ningún logro. Ya estoy llegando ya... Sin más, esto lo ha sido para probar el personaje. Pero ya está. Ya a partir de ahora lo que tendré que hacer será ocultar completos y mirar... Estos logros y así. Y... Intentar sacar uno a uno a uno, sí... Y mirar... Bueno, la muerte ya la maté creo que hay una vez, así que... Y mirar cómo se desbloquean estas dos cosas y casi que ya... Ya no me apetaría más por hoy. Ya ha sido suficiente. Y no sé si aquí tampoco ya hay prácticamente nada. Podría igual... Por gastarlo. Esto creo que es otro logro. Ah, pues no. Igual hay que desbloquear unas lots más. Voy a ponérselo aquí uno. De maldición para que se haga como marcado. Pero... Ya sí, ya está. Y ya ahorrar. No voy a poner todo el rato maldición porque eso me va a hacer seguramente más difícil. Igual no tanto porque al principio le viene bien que tengan enemigos para leñarte, pero... Pero yo qué sé. Por hoy es suficiente y ahora toca cambiar un poco de juego.